Uff, faltan 6 coches salvavidas ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, ya estamos por aquí Otra vez con Crash of Cars Madre mía la que habéis liado estos días Os habéis puesto un poco nervioso chicos He subido otro juego, sí, al canal Pero voy a seguir subiendo Crash of Cars Chicos, por favor No os pongáis tensos Que venga, vamos con una muy buena apertura de máquinas Tengo como veis 4.250 de monedas Que voy a abrir ahora mismo Venga va, que comenzamos Voy a irme Y vamos a abrir la primera máquina Vamos a hablar un poquito chicos Habéis visto que he subido un nuevo juego No os preocupéis Voy a seguir como he dicho antes Subiendo Crash of Cars Dentro de poco tenemos La actualización de los dos años Que cumple Crash of Cars Y nada chicos No me lo voy a perder por nada en el mundo Mirar Nivel 94 No sé cómo llamaré al vídeo Pero muy pronto chicos Muy pronto voy a hacer una serie Road Tu nivel 100 Cuando llegue próximamente al nivel 95 Por ejemplo Bueno Voy a hacer más a menudo vídeos A ver cuánto tardamos en llegar A ese nivel tan esperado Ese nivel 100 Que tiene que estar muy guay Estar ahí eh chicos Vale El insecto Hemos subido al 94 Como habéis visto No me acuerdo muy bien Que power up Se nos ha mejorado No pasa nada Ya lo veré después Vale Con Moon Vamos a abrir la cantidad De 42 máquinas Chicos Vamos a ver Que nos puede salir Venga va Y nada chicos Lo comentado Ahora mismo en Facebook Crash of Cars No está diciendo nada No sé cuánto Tardará en poner Alguna nueva publicación Sobre la próxima Actualización Yo lo que salga Lo iré diciendo Para que os enteréis Bueno Tenemos por aquí Este nuevo coche De reparto de pizzas Vamos a ver Los nuevos coches Que nos traen Nuevas legendarias Nuevas cositas Chicos Así que si no estáis Suscritos al canal Suscribiros Porque bueno Se viene una Muy gorda Eh chicos Darle a la campanita Para que os notifique Para que no os perdéis Ningún vídeo Darle a like Como siempre A este vídeo Como siempre hacéis Que le deis tanto apoyo Y otra común No está mal Bueno Épica Perdón Es épica Nos dan El coche Energía Ahí está Más 5 gemas Porque lo tenemos Maximizado Y nada Voy a subir este vídeo Ya que estáis Tan impacientes De ver Crash of Cars Madre mía Ha hecho el contador De suscriptores Así Boom Ha pegado una hostia Para abajo Que bueno Se ha Se ha suscrito Entre 20 y 30 personas Bueno Porque en un día He subido otro juego Pues chicos Vale Es lo que hay chicos Ya sabéis que yo Es mi canal Voy a hacer Lo que yo quiera Voy a subir Lo que a mi me apetezca Bueno Crash of Cars Es el juego Que a mi más me gusta Lo voy a seguir subiendo Y me encanta De momento Si algún día No me gusta Lo dejaré de subir No tengo reparo En deciroslo Y nada chicos Me ha apetecido Subir otro juego Y ahí está Lo único que podéis hacer Por mi Los que me seguís Los que os gustan Mis vídeos Si queréis animarme Para bueno Seguir subiendo Crash of Cars Que lo siga subiendo Lo que tenéis que hacer Es darle like A todos esos vídeos No estoy diciendo yo Que vayáis ahora mismo A darle like Pero por ejemplo Si subo otro vídeo Que lo voy a subir De un juego Parecido al que he subido Pero mucho mejor Esa pantalla completa Va a estar Mucho mejor Es mucho más conocido Bueno Por ejemplo Subo ese vídeo Chicos Os metéis Le dais al like Como que me apoyáis A mi y al canal Y nada Y eso a mi Me mantendrá contento Para traer más aperturas Más cositas De Crash of Cars Nuevos coches Nuevas cosas Todo en general Vale chicos Y lo dicho Después de este vídeo Este fin de semana Subiré Un vídeo cada día De De un nuevo juego Bueno Nos sale un nuevo coche Es el coche Swim Bueno Nuevo coche no es Pero Lo tuvimos que dar No lo teníamos Así que lo que Hacemos es Recuperarlo Y legendarias Chicos Legendarias Si visteis La pasada apertura Ya os dije Que daba igual Que tuvieseis Todas Las legendarias Y al máximo Porque seguían Saliendo Vamos a ver Cuál es Es el submarino Lo único que hace Es que nos dan 10 gemas más Habéis visto He puesto ahora Mi foto Un poco más abajo Para que veáis El contador De gemas Chicos Que veáis Las gemas Que voy acumulando Ahí está Ya sabéis Que nosotros No hacemos trampas En este canal No vamos con hacks Vamos limpios Vamos con sudor Lágrimas Y sangre Vamos acumulando Monedas Gemas Todo chicos Todo Con mucho esfuerzo Por eso me gusta Siempre dejéis un gran like Por ese gran esfuerzo Que yo hago En los vídeos Vamos a ver Bus alegre Y que estaba diciendo antes Vale lo del juego Voy a subir un nuevo juego Este fin de semana Uno cada día Un vídeo de ese juego Cada día Va a durar Alrededor de 10 minutos Entonces me gustaría Que os metierais Y le diéseis Un buen like A esos vídeos Que yo suba No voy a ser tan pesado Como con este juego He subido Varios vídeos Cortos al día Era por probar Para ver Que tal va Pero ahora Lo tengo manejado Voy a subir un juego Mucho mejor Chicos Si queréis Ya sabéis Lo dejaré También por aquí Arriba En la descripción Que lo veáis Y no creo Que subamos Otro nivel Más ¿Verdad chicos? Vale Quedan 26 máquinas Con esta Vamos a ver Si subimos De nivel O no No sé Vamos a ver Ahora Después de esta máquina Voy a hacer Recuento De coches fusionados Vale La hormigonera No sé Si la necesitaremos Para un coche fusionado Vamos a verlo Y a partir De eso Compraré O no Vale Aquí necesitamos El camión De EAN To I Por aquí El coche fúnebre Hombre No te vayas Y por aquí Uff Faltan 6 coches salvavidas Para este último coche Que pusieron Para fusionar Pues nada chicos Ya sabemos Cuáles nos faltan Ahora hace falta Que nos salgan Aquí en las máquinas Si Veo yo Conveniente Me gastaré Gemas En comprar más Si no salen Porque si no me salen No las puedo comprar Y nada De momento Vamos a ir Acumulando gemas Que nos pueden venir bien Para un futuro Vamos a pasarlo rápido Chicos Ya os He contado Más o menos Todo Vamos a ver Que nos sigue saliendo Las máquinas Chicos Y nada Dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Que puede llegar A pasar Con esta Próxima actualización Que Vete tú a saber Que ponen Que No sé si nos regalarán algo Por los dos años No sé muy bien Lo que hará Crash of Cars Pero seguro Pero seguro que hace algo chulo Chicos Así que Estar muy atentos Vale Que más Os voy a comentar Que por ejemplo De los últimos No El último vídeo Que subí Crash of Cars Os dije Para los que no Visteis ese vídeo Os lo digo Por aquí Bueno Una manera De conseguir Gemas gratis Una manera De conseguir Gemas gratis Un sorteo Que hace una página Un grupo En Facebook De Crash of Cars Que solamente Tenéis que darle Un like A la publicación Y entraréis Directamente a un sorteo En un sorteo Que bueno Os van a dar Si os toca Gemas He dejado en la descripción Del vídeo El enlace Para que os metáis Y podáis Darle al like Y Bueno Eso Por una parte Por otra parte Chicos Otro grupo De Facebook También hace No un sorteo Sino un concurso Que Que está relacionado Con Crash of Cars Con los desarrolladores Que se han puesto En colaboración Con ellos En dar 250 gemas A quien Con una plantilla De un coche Que ellos Te facilitan Bueno El que haga El mejor diseño Que mejore los 20 El mejor diseño Los dos mejores diseños Se van a llevar 250 gemas Chicos Entonces Si queréis participar Estará también La publicación Compartida por mi Facebook Lo dejo siempre Por aquí Para que lo veáis Que me podéis Seguir en Facebook Chicos Que es donde Donde primero Siempre Publico las cosas Y digo La información De Crash of Cars Está muy bien Que me sigáis Que podáis Enteraros De todo Y nada De momento Una legendaria Hemos sacado Varias épicas No he dicho nada Pero espero que Con el nuevo micro Se me escuche Mucho mejor Mira va Ahí hay mucha amarilla Eh Madre mía Me Estoy cansado De hablar De todo Lo que he hablado En este vídeo Ya solo nos salen Coches Que tenemos Maximizados Bueno Este escapotable Más una gema Lo mismo De siempre Chicos Contadme abajo En los comentarios Si a vosotros También os cuesta Tanto como a mi Llegar a ese nivel Bien tan soñado Tan esperado Vale Coche cápsula Dos gemas Porque Porque es rara A ver Otra común Coche policía Una gema Bueno Volumen Una gema Gigantón Aquí Si nos dan Experiencia El gigantón Lo necesita No me acuerdo Creo que si Mira va Lo voy a comprar Por las moscas Mira va 19 gemas Nivel 9 Que creo que es el máximo Y dime Que lo necesitamos Aquí no Aquí desde luego Que no Y faltaría Un coche Que si necesitaba Gigantones Pero que no Lo comprásemos Me he gastado Gemas Para nada Para nada Ay que desastre Chicos Que desastre Y me salta Otra vez Te imaginas Vale El salvavidas Este si que lo necesitábamos Para un nuevo coche Fusionado Vamos a ver Si es común Me piden Piden pocas gemas Vamos a ver Si llegamos A los 7 salvavidas Que creo que me pide Vale Tenemos por aquí Uno Como me falten Gemas Para Para un coche Salvavidas Más Me voy a cabrear Mucho No yo creo que llegamos Chicos Tengo bastantes gemas Abrimos muchas máquinas Muchas maximizadas Ya lo habéis visto Y nada Ahí está el coche salvavidas Vamos ya por el 6 Luego a luego Vamos a subir Hasta de nivel Vale Nivel 7 Creo Que eran los coches salvavidas Que necesitábamos Si estoy seguro Me acuerdo que teníamos uno Faltaban 6 Y nada chicos Con esto Y un bizcocho Podríamos fusionar Este coche Que no sé Como se llama Ya lo veremos Pronto Lo traeré al canal Si no Hoy Mañana Pasado Seguramente Haré Un intervalo Entre vídeos De Crash of Cards Y ese juego Que os he comentado antes Vale Ya con esto Me ha encantado La apertura Porque Os voy a poder Traer Nuevo contenido Al canal Chicos No sé Si Dejarlo Ya por aquí Y guardarme Unas Unas moneditas ¿Por qué no? Venga va Lo vamos a dejar por aquí Porque Yo creo que es suficiente Voy a guardar Esas monedas Para abrir Otra vez Máquina Chicos Nada Creo que este vídeo Ya Se pasa de largo Chicos Darle un like Como siempre Me voy a despedir ya Ya sabéis Que en unos días Mañana O pasado Os traeré Ese nuevo coche Para fusionar Así que Suscríbete Si no lo estás Chaval No sé a qué esperas Y darle a la campanita Eh chicos Venga un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!